¡Pato, pato! 60 60 Y yo ahora mismo estoy encima de una cosa muy chula Que la ha estado haciendo Bray Y... Espérate, espérate Voy a bajar para abajo Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, que nos lo selle Bray Vamos a ir para abajo Lo vamos a ir siguiendo Bueno, llevo un tiempo prepararlo Porque más o menos lo que estuve haciendo Fue medir desde la superficie Más o menos donde cuadraba Para meterme justo por aquí Que es delante de casa Para hacer la puerta delante de casa Ajá Y... Y eso Fui picando todo por aquí Quitando, como veis Todos los bordes para poner ya cristal Sí Y ahora nos falta Lo... En principio lo sencillo Que es Ir quitando esta tierra Y poner cristal ya para el techo Para que el agua caiga directamente en el cristal Sí Sí, 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 sí Y todo esto Y la verdad es que a mí me gusta como quedó, tío Mola un montón Porque todo esto comunica Por si no habéis visto en episodio anterior Nos dedicamos a hacer esto Que es una casa abajo del mar Y dijimos Ostras, pues qué mejor que hacer un túnel Y el túnel pues Lo ha estado haciendo Bray Y esto pues se comunica Con lo que viene siendo la salida de casa Puede que notéis mi nariz un poco rara Es que estoy un poco taponado Y aparte me he echado Budesodina Que es una cosa para Para remediar esto Pero bueno Lo empeora Pero bueno Ahora me notáis un poquito mal con la nariz Pero bueno Nos vamos a dedicar a arreglar esto Como muy bien ha dicho Bray Así que bueno Vamos a darle caña Oye El suelo El suelo de qué lo ponemos El suelo del túnel De piedra misma Podemos Sí Podemos ponerlo de piedra Sí Vale Pues me parece muy chulo Muy chulo Vamos a ver Vamos a poner luz por aquí Yo creo que no tengo Vamos, vamos, vamos Espérate Ah, vale Sí, sí tengo Vale Vamos allá Ah, también el suelo de la casa La casa Pues veis que es de madera Y tiene algo de piedra Lo menos hay También vamos a colocar aquí Pues cofres Así para decorar Hasta podríamos ponerle algo O sea Que guardara cosa útil Sí, sí, sí Podríamos La verdad es que sí, tío Podríamos usarlo como almacén de algo también Porque es que siempre Siempre nos falta algo, eh Siempre Siempre queremos más Sí, sí, sí Vale Vamos a seguir quitando todo esto Bueno Como veis ahora mismo Como estaréis viendo desde la vista Ahora mismo Por arriba Todo lo que hay es tierra Y aunque pongamos cristal Parece como que se ve la tierra, ¿no? Sí Pero esto no os preocupéis Porque vamos después a picarlo Y lo que va a hacer es que el agua Ya directamente va a caer en el cristal O sea, va a quedar chulo A mí me tiene buena pinta, tío Está quedando muy chulo todo, eh La verdad Yo lo que sí Lo que sí quisiera hacer Es Oye, oye Ah, vale Esto está aquí Es Yo desde arriba ir quitando las paredes Para que tenga la sensación de agua O sea, si te fijas Ahora parece un túnel simple Sí, 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 sí Eh No queremos esto O sea, la intención es que el túnel Sea de agua No de pasillos Por tanto, vamos a intentar Que el efecto sea ese Entonces vamos a ir a A por ello Vamos a empezar por el inicio de todo Ahí, ahí Vale, pues yo mientras voy a ir quitando esto Espero que Celopan no me pille Antes de que acabe No, no, no No, no No creo, no creo Que ya voy aquí adelante Vale, ya estoy aquí Y venga, vamos a darle así por aquí Vamos, vamos, vamos Esto es un poco palo No, quería decir que estamos grabando esto a continuación del episodio anterior Sí Entonces que si nos dijisteis algo en comentarios o algo que parece que no lo leímos O que no lo estamos haciendo es por eso Porque estamos grabando a continuación Sí, exacto Sí, 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 sí Exacto Algunas veces pues para poder subir un vídeo diario Eh, pues los días que podemos Ala, tú Se ha puesto a llover Aunque tú no lo notas Pero se ha puesto a llover Ya No, no, no Yo espero que no me caiga un rayo, eh Si te cae un rayo y estás en el agua No pasa nada, ¿no? No, en principio no Vale, vale, vale Hasta pensando No conozco a nadie que le cayese un rayo en el agua Pero podría ser una liada buena, eh Hombre, sería liarla Tú imagínate que estás en el mar Te estás bañando Madre mía, tío Uy, que me hago Me hago, me hago Pues eso, ¿no? Que hay veces que para poder subir un vídeo diario Pues un día pues grabamos dos episodios Para poder mantener ese vídeo diario Que siempre queremos Y muchas veces no podemos, ¿no? Entonces, pues eso Hay veces que ¡Eh! Tío, ha caído un rayo aquí al lado ¿Sí? Sí Ala, tío Ala, qué bonito Qué bonito Si te molesta mucho puedes quitar el No, no No hay problema, no hay problema Ya si eso Yo que como aquí abajo no noto nada, tío Claro, claro, claro Tú vives bien, eh Solo escucho los truenos como mucho A mí me gusta, me gusta No, no me molesta, no me molesta La, 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 la Tío, pero esto de quitar esto es un palo ¡Un palo! ¡Un palo! Es un poco locura Pero bueno Hostia, pues con eso de un palo No sé si lo habéis visto Bueno, veréis si Lo has visto, ¿no? El anuncio Sí, sí, sí Vale, pues para quien no lo haya visto Es un anuncio donde sale el niño Que regaran un palo para la vida Y empieza a gritar ¡Un palo, un palo! Súper contento porque es un palo, ¿no? Y el otro día yo estaba en casa Creo que eran viernes La semana pasada Y yo estaba a punto de grabar algo No sé qué quería grabar Y me disponía a grabar Y tenía la ventana abierta Y estaban saliendo los niños Del instituto que habían ido a hacer una reunión Y siento unos niños que empiezan ¡Un palo, un palo! O sea, se contaron un palo en el suelo Y empezaron a gritar Y yo, joder, todos, todos locos, todos locos Y bueno, en fin, medio locos Voy de mientras break haces esto A reparar el pico de diamante Porque me da miedo que me lo gaste Así que voy a repararlo ahora Vale, vale, vale Sí, ok, ok Oye, pero la entrada esta No me convence, ¿eh? La entrada Puedes modificarlo así si quieres Es que es un poco Lo hice así un poco rápido, ¿eh? Sí, vale, vale, vale Ok, yo te lo digo porque Me parece muy grande Voy a coger Diamantes, 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 diamantes Y esto va Lo que pasa es que ahora hay un problema Eh, vale Dos problemas Uno El creeper se está metiendo En el túnel Vale, muerto Eso ya no es un problema El siguiente problema Es que no tenemos ya Más arena para quemar Tío, ¿en serio? Bueno, tengo 52 yo Pero no hay nada más Voy a dejarlo a quemar Ah, no te lo decía a ti, ¿eh? Lo del tío, ¿en serio? Ah, va, va El tío en serio lo decía Por lo que me piden de niveles, tío Está flipando esta gente Vale, pues vamos a dejar esto aquí Uf, qué forma de gastar Esto aquí Y esto aquí Mira, Bray Tú no tienes pechera, ¿eh? ¿Que no? No Ni vas a tener Entonces te voy a hacer unos pantalones ¿Por qué? ¿Por qué no voy a tener? Hombre Porque la pechera Ah, bueno, la pechera La pechera Se conseguía intercambiando esmeraldas ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Entonces, si matamos a muchos patos Pues podemos conseguir esmeraldas A aquel tío que nos daba No es verdad Eh, pues mira ¿Quieres que nos hagamos dos pantalones? Vale, sí, sí ¿Sí? Venga, va Despilfarro Despilfarro Ahí, a tope A tope Despilfarro Es que a los españoles nos encanta lo del despilfarro A ver, oye Despilfarrar Despilfarro nos encanta Ah, esto fuera Esto fuera Esto fuera ¡Oh! Perfecto ¡Hola! Tú que me he quedado con ocho diamantes Bueno Hombre, tenemos Hombre, claro Es que Vamos, me he gastado Vale, pues tenemos unos pantalones para Bray Y unos pantalones para mí Mira, esto lo voy a poner así Que esto es lo mío Vamos, vamos, vamos El mío es ¿Cuál está más gastado? Vale, voy a continuar esto Pero madre mía, tío Pensé que no me iba a hacer falta tanto cristal, eh Ah, yo tengo, yo tengo, yo tengo ¿Sí? Sí ¿Qué necesitas? Cristal normal Vale, voy para allá Cristal en bloque, vamos Vale, sí, sí, sí Ah, también El árbol, no sé si lo veis Que le faltan hojas Es que aquí explotó un creeper Y el cartel No sé si se llamaba árbol de la felicidad Pero ahora se llama árbol de la felicidad Sub por sub Antes no sé cómo se llamaba Pero ahora Ahora se llama así ¿No lo viste, Bray? No ¡Joder! Ese nombre del cartel no, tío Yo quería que lo vieras en algún episodio desde tu vista Y te sorprendieras Pero Lo hemos tenido que ver ahora Pero bueno Lo puse hace mucho tiempo, eh Desde que explotó el creeper Toma Ahí tienes esto Aquí tienes esto Aquí tienes esto Y aquí tienes esto Alá, tío Tú con todo esto Y yo modo pobre, tío Madre mía Haciendo de 4 en 4 De 5 en 5 Madre mía, tío Oye, ¿por qué hay paneles aquí? Tendría que haber bloques Porque no tenía cristal Ah, vale, vale, vale Pobre Bray Entonces me vi en la desesperación De tener que poner eso, tío Oye, Bray Pues si te parece bien Yo voy a decorar la casa del mar ¿Qué te parece? Sí, 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 sí Venga, pues vamos a llevarnos cosillas Me parece genial Para decorar la casa que tenemos ahí abajo Y que quede preciosa Una casa bonita del mar Vamos a comer Vamos a coger en primer lugar Esto por aquí A ver, un momento, un momento Acláremolos Esto tiene que ir aquí Esto tiene que ir aquí Esto tiene que ir aquí Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Esto 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 Voy a llevar también Algo de esto ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer ahí abajo? Podríamos hacernos... ¿Tú te acuerdas cómo se hace La lámpara de redstone? Eh... No Vale Estaba pensando pero no me acuerdo, tío A ver, yo creo que sí Que me acuerdo Creo que era así Y esto así Pues no A ver, y así ¿Qué? ¡Ah, sí! ¿Veis? Lo encontré ¿Cómo era? Es... Eh... O sea, en medio El glowstone Y lo... O sea, como si hicieras TNT Bueno, no, a ver Que lo explico Sí O sea, lo rodeas con redstone Pero a los extremos No pones redstone O sea, uno arriba Uno arriba Uno abajo Uno abajo Uno a la derecha Y otro a la derecha O sea Lo tiene O sea A los lados Ya está Vale, pues hacemos unos cuantos Y... Esto lo tiramos Hala Para allá Y ahora dejamos El resto Es complicadísimo, tío Ahora Llegué a una zona que todo es agua Ajá Entonces hasta casa va a ser todo agua Hasta agua, toro ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Yuh! Vale Voy a Hacer así Creo que incluso Encontré la técnica perfecta, tío ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto Tenemos? ¿Cuánto, cuánto, cuánto tenemos? Tenemos 18 6 Yo creo que es 6 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues voy a tirar Vale Ah, también te quiero En este episodio Poner a quemar Voy a hacerlo ahora Voy a hacer bloques de arcilla ¿Sí? Y lo vamos a dejar quemando Porque esto no Es nuevo Y no lo hemos hecho aún Esto fuera Venga Quémate A ver Bueno Nos vamos Y cuando venga Lo miramos Porque es preci... No sé si lo has visto En algún servidor Pero yo que suelo jugar En servidores PVP o lo que sea Muchas veces los lobbies El spawn Está hecho con Arcilla tintada de colores Y es precioso Porque Es como las lanas Pero más bonito Es muy chulo Es muy chulo ¡Hala, hala, hala! Ahora que me dispara ¡Oh, tú, colegui! Ven aquí ¡Hacaba de tener una idea! Pero no sé si quedará chula Pero ya veré Vale Vale, vale, vale Vámonos Eso es Vale Pues vamos a colocar esto De tal forma Que quede chulo Entonces Esto se supone Que tiene que quedar bonito Esperemos que así sea Aquí va esto Entonces Esto podríamos poner Por ejemplo Un aquí, un aquí, un aquí Y ponemos Aquí un cartel Vale, si veis Que estoy un poco ausente Y que no hablo Es que estoy Concentrado Porque esto es Parece que no Pero es complicado Es complicado, es complicado Yo voy haciendo esto Es un rollo Porque va entrando el agua Por todos lados Y tienes que ir taponando Todo, todo, todo O sea que Si veis que no hablo Como normalmente Nada, nada, nada Es por eso Yo voy haciendo ¡Ostras, tú! Me he dejado la arcilla Que yo quiera decir bonsais Vale, pues ahora voy Vaya Es que A ver, venga, venga Encontré la táctica, eh, tío Encontré la táctica Oye, ¿no se pueden poner losa? Ah, vale, ya está Ya está, tranquilo, ceropan Tranquilo Tranquilo A ver, es que esto Quiero que quede chulo A ver Like Y sub por sub Entonces Ahora aquí Es que no puede Es que no se pueden poner cuadros En... No, no se puede ¿En el cristal? Sí No, creo que no No, no se puede No, no, no se puede Oh, qué bonito Arenita, vente conmigo Aquí estaría bien Es que, claro La casa esta Se supone que es un... Eh, arenita Se llama arenita, tío La ardilla de Bob Esponja Oh, arenita Eh, ves Ahora me acordó, tío Hablando con... ¿Ves, ves, ves? Pues así a lo tonto Nos acordamos de todo, eh No puede ser, tío Justo empecé a hacer Arenita por la arena, tío Y me recordó, tío Es verdad Se llamaba arenita La, 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 la Arenita Es verdad, es verdad Que... Oye, Patricio Vamos a ver arenita Es verdad, tío Es verdad Es que a mí Bob Esponja me gusta mucho No sé, es un dibujo Es... No sé, me gusta Son dibujos animados que... Que le pueden gustar a todo el mundo Que siguen siendo dibujos animados, tío Sí, sí No como algunos dibujos animados Que los veo y digo Alay Y un niño ve esto porque... Eh, sí, sí, sí Sí, hay cada dibujo Buena locura, tío Madre mía, Bray Es preciosa la arcilla esta ¿Sí? Bueno La arcilla esta es un poquito fea Es como... O sea Es asquerosa Pero me imagino que si la tinto Será más bonita Eh, la he roto Puede ser, puede ser A ver, voy a ver si tengo algún tinte Vale, pues vamos Venga, que ya queda poquito Ya queda poquito Hay que enseñarnos Creo que se tinta así No, no se tinta así Pues cómo se tinta No lo sé Es verdad, también te dijeron en comentarios Bueno, nos dijeron en comentarios Sí Que... Que la... La lana Solo se puede tintar O sea, cuando la tiene la oveja Que después Una vez la... La recoges tintada Ya no se puede hacer nada con ella Ah... Hop, hop, hop ¿Te acuerdas que preguntamos Que no estábamos seguros? Sí, 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 sí Es verdad, es verdad, es verdad Lo que sí que no sé hacer Es cómo tintar las arcillas Si alguien sabe Cómo se tintan las arcillas Nos ayudaríais muchísimo Para la decoración Hola, hola, hola Un zombie aquí dentro, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, es que tengo un inventario Que madre mía A ver Bloques de decoración Quita, gato Eh... Voy a coger Y voy a tirar Y voy a coger Y voy a tirar Y voy a tirar esto Y voy a ir Oye, Cero Tú te acuerdas ¿Qué? Si mi arco Era el de poder 1 O el de poder 2 El de poder 2 Me imagino Vale Hay uno que es el mío Que es el que tiene poder 2 Y otra cosa Ese es el mío El otro Ah, vale Sé que hay uno que es de poder 1 Sí, sí, ese es No te preocupes Ese es tuyo Ok, ok Es que yo lo cogí Al final me traje el de poder 1 Porque dije A ver si va a ser el 2 El de celo No, no, no Y no me acuerdo No, 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 no Ya te colmío Ahí es que hay 3 Y eso genera confusión Bien, 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 bien Vale, dejamos quemando esto Tío, es que me van a rabeter La nariz así Ojo, es que me siento Que no soy yo Es normal, tío A mí me tiene pasado también La verdad, eh Además grabando Se hace muy raro, tío Porque Es como que incluso tienes que respirar por la boca A la vez que hablas Sí, sí, sí Porque claro, si respiras por la nariz Se oye un poquito Ya Sí, sí, sí Un poco Un poco raro Un poco Ah, espera, espera, espera Es que tengo muchas ideas para decorarlo Pero Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo para impresionar a abrir A ver, rápido Corre, corre, corre Vale, vamos a ver, vamos a ver Vamos a picar esto Y poner cristal también Esto tendría que estar por aquí Aquí Es que tengo unas ideas Esto fuera Venga La, la, la Me está quedando bien, eh, tío Me está gustando un montón como queda Se ha quedado muy chulo Aparte es algo súper extraño Entonces, guay Cuanto más extraño, mejor Muy bien, la verdad, tío Esto por aquí Vámonos Voy a coger una hoja Del árbol de la felicidad Ok La, 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 la Y el sub por sub, claro Oye, oye Aunque esto está un poco mal hecho Porque la felicidad y el sub por sub No tienen nada que ver, entonces Nada, nada que ver Me lo llevo Bien, pues Vamos a picar este cuadrito Al, al, al Es que veréis siempre liándola, tío Siempre, siempre ¿Cómo que le...? Si ya está todo de cristal Viste, ahora ya podemos Eh, no, no Mira, mira Yo estoy viendo la cosa que no es de cristal Hombre, hay algún trocito Ah, ah, bueno Pues entonces no es todo Eh, ya está Ya se ha vengado Ya me he pegado Es broma, es broma Sí, sí Vale, vamos a ver Vamos a poner aquí una antorcha A ver Esto vamos a colocarlo Súper bonito Que quede Y esto va a ser así Estas son las cosas más extrañas Que suelo hacer yo Ala, ala, ala Tío, qué feo Tombito, fuera Tombito, fuera Esto queda horrible Hostia, a todo esto ¿Tienes comida? Sí Si vienes hasta aquí Sí, me quedé Me quedé con dos pollos, tío Nada más ¿Cómo que dos pollos? Dos bostitos O sea, con dos muslos Eso, eso A los pollos Ni nombrarlos No nos llevamos bien No son tus amigos, ¿no? Eh, no Yo me llevo bien con patos Pero ya está Vale Vale, voy a dejar esta aquí Ahí está Comidaselo Comidaselo Comida Madre mía, tío Es que no tengo Oh, qué chulo ¿Has visto qué bonito? Eh, me gusta, tío Me gusta ¿Has visto? Mira, encima los carteles Eh Oye, oye Oye, bonitín Mira, aquí en un cartel pone Like si ves esto Entonces, si estáis viendo esto Cuando veáis el vídeo Tenéis que darle like Y aquí pone Sub por sub Y así Madre mía, tío Invenciones, celo Eh, sí Es que Pero queda muy chulo Mira, mira esto Acabo de hacer Una, una Una estantería minimalista ¿Has visto? Eh, mola No me lo había propuesto Pero Esto es Picasso puro Sí, sí, mola, mola, tío Bueno, pues si me das Un trocito de algo Eh, sí Toma Ahí tienes comida La, la, la Esto no me sirve, tío Esto no me sirve Toma A ver Es que si no me siento mal Ahí está Esto ya es otra cosa, ves Esto ya es otro rollo Bien, 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 bien Vámonos Ahora estamos con fuerzas Vámonos A ver, esto sí Esto sí Venga, venga, venga No, tío Esto no Esto aquí Y ahora, a ver Quiero colocar Una lámpara de redstone Pero que quede muy bonita Y muy chula Y si no No se pone Vale, pues Uh, uh Acóbetelo la idea Acóbetelo la idea Acóbetelo la idea Acóbetelo la idea ¿Sí? Sí Bien, 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 bien ¿Qué te parecería hacer un tocadiscos? Y que Podemos Y que en esta zona Vengamos a escuchar música Cuando necesitamos relajarnos Es verdad Que además tenemos un montón de discos en casa Claro, por eso Y aquí podemos traer todos los discos Que tenemos casi un disco lleno Hay un cofre lleno de tonterías de estas Sí, sí, sí Hostia, pues ¿Ves? Es que cuando uno piensa Buena pinta, buena pinta Cuando uno piensa Me gusta, me gusta, me gusta Celo, me gusta Celo Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner esto aquí La, la, la Mola porque estoy a punto de acabar Y vamos a poder enseñar Cómo queda ya, tío Perfecto Bueno, quedaría Pues eso Quitar toda la tierra de alrededor Pero en el siguiente episodio Os lo enseñaremos ahora sí En el siguiente episodio Sí, sí, sí Antes, fuera de cámaras Antes de grabar Lo quitaremos todo Sí Y os enseñaremos Cómo queda ya solo con cristal Que va a quedar muy, muy bien Va a quedar muy chulo Esto por aquí Bua, tío Es que cuando me pongo a ello Bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Y aquí vamos a hacer Uno, dos Tres Y cuatro Voy a coger Uno y dos de cactus Uno De rosa ¿Qué, qué me refieres, Bray? ¿Amarillo o rojo? Rojo Pues amarillo Te lo pago Y me quiere llevar a la contraria Todo lo que digo Es todo al revés No, has dicho rojo, ¿no? Sí Sí, 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 sí ¿Cómo? No, has dicho amarillo ¿Cómo que amarillo? Dije rojo, chavalito Chavalito ¿Qué no? Me dijiste rojo Vale, vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí No, a ver, a ver ¿Qué cojo? Ya, es que ya me he liado ¿Qué cojo? ¿Amarillo o rojo? Rojo, rojo Vale, pues rojo Eh, ¿qué haces? Después, para Esto está grabado, ¿eh? Para que digáis que después de lo No es un poquito troll A la vez Ya está, ya está Ya se está matiendo conmigo Esta araña Esta araña Vámonos Rosa, roja Brote, verde Eh, después Me tengo que llevar Cactus Mira, pues vamos a hacer servir los cactus Para meterlos aquí en aquel lado Voy a coger dos Eh, rosas dos Voy a coger también una Es que queda muy chulo Voy a coger Uno Solamente Ok Uno y uno Vale, vamos a buscar los dos cactus Y con ello acabaremos Eso de ahí Pero el tocadiscos Se hacía con Eh Mama, por favor Estoy agarrando a agarrar ruido, ¿eh? ¿Qué? El tocadiscos se hacía con diamante O con Es verdad, creo que hacía falta uno Sí, creo que hacía falta un diamante Bueno, pero si nos gastamos un diamante En hacer un tocadiscos Tampoco pasa nada, ¿no? Digo yo, o sea No Pero no estaría mal Tampoco Es solamente un diamante Como veis Como veis que estoy siguiendo a celo Para Para Como hacer que estoy yo Ay, sí, perdón Pues Eh, quedó No sé A mí me gusta A mí me gusta Bueno, ahora queda eso Quitar todo lo de alrededor Pero Eso es un trabajazo, ¿eh? Puede quedar muy bien, tío Eso es un trabajazo Piensa que Por ejemplo Nos va a costar No, pero esto Esto fuera de cámaras Poco a poco Sí, sí, sí Esto lo haríamos poco a poco O detrás de las cámaras Para que no salga tan pesado Porque si no, pues Eh, pues sale muy pesado O lo que Sí Sí, 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 sí O lo que O le Iba a decir que O lo que podemos hacer Era quitar solo una línea Y que baje el agua Pero no tendría gracia Porque no se ve Lo que hay Claro Sí, sí, sí O sea que No, no, no te preocupes Oye, Bray, puedes Esto le damos caña En un par de episodios Fuera de cámaras Y lo acabamos ¿Puedes irme a buscar Dos cactus? Sí Lo que pasa Ya nos pasamos Un poco del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí Ahora acabamos el episodio Solamente Es que quería acabar con los cactus Y acabamos el episodio aquí Sí, yo Mientras sea en tu canal ¡Claro! En el mío no Porque no me da tiempo Después a subirlo Pero mientras sea en el tuyo Si quieres grabar más tiempo Yo sí Oye, que no te voy a decir que no Vamos a ver Yo siempre que puedo Lo alargo un poquillo Siempre, siempre Ya lo sé yo Los cactus deberían estar En lo de vegetales Y esto Brayno ¿Te conoces? No, digo Si deberían estar aquí Porque aquí no hay ningún No, no, no Tienes que irnos a buscar Sabes dónde están Pero ¿Sabes dónde están o no? No Bray, ¿no te conoces la ciudad? Vamos a ver No es muy difícil, eh ¿Puedo quitarte cactus de ahí del templo? ¿Pero quieres que esté ahí? Es que se supone que es ahí el cultivo Sí, aunque es más bien decoración, ¿no? Más que cultivo, decoración creo yo Bueno, sí, sí, sí También, también, también Es que digo yo No sé Bueno, pero como van creciendo Por eso lo decía Porque Vale, pues ya está Suponía que tenías en el cofre o así No, 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 no Me los gasté Vale, pues nos llevamos esto ya para casa Bueno, para casa Para la zona chill out de relajación Donde escucharemos Canciones de Herobrine Y canciones de Gesta Y cosas así Súper extrañas Así que vamos a dejar aquí los cactus Aunque no me gusta esto A ver así Ah, pues sí Sí, sí, sí Queda muy chulo Queda muy chulo Y el disco de música Yo lo pondría aquí debajo de este Así, minimalista ¿Sí? Sí Vale Vale Veo que te gusta la palabra minimalista Sí Me encanta Me encanta Eso me di cuenta Te tienes en cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces lo dije ya? ¿Cuatro? Oh, manos cactus Oh, gracias No, no sé Un par Un par, un par Bueno, vamos a despedir por aquí El episodio número 60 De dos guerreros en Minecraft Esperemos que el próximo episodio Me encuentre mejor yo y mi nariz Así que no No, no Bray No, Bray Que no, que no soy tan cool Bray ¿En serio? Que no Viste En el anterior episodio Tú lo aguantaste Y yo confié en ti Pero te disparé, ¿eh? No confías en mí Vale Vale, pues Chicos, chicas Aquí acabaste este episodio De dos guerreros en Minecraft Episodio número 60 Si os ha gustado Que mejor que dejaron me gusta Y vamos a dejar que se despida Bray Aunque tengo un poquito de miedo Venga, Bray Sí Pues chicos, chicas Ya sabéis Hasta aquí llega el episodio de hoy Y si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaces de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Adiós A la vez Es que Es que lo sabía Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Ha, 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 ha. ha, 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 ha